Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con el videojuego Life is Strange. Este es el video número 10 ya y comenzamos el tercer episodio, el tercer capítulo. No recuerdo si este juego tenía 5 o 6, si tiene 5 pues ya estamos cerca de la mitad, más o menos. En el video anterior pudimos hacer una proeza que fue salvar la vida de Kate de un suicidio que quería cometer. Parece que la situación le supera y quería quitarse la vida. Y nosotros tuvimos la posibilidad de acusar a 3 personas. Además podíamos acusar al cabrón este, no me acuerdo como se llama, al hijo de puta, al chaval que iba con la pistola, a Dave, David, que es el guarda de seguridad, y a nuestro profesor de arte también. Podríamos acusar a cualquiera de los 3. Y hemos acusado al chico. Y yo creo que el chico no va a ser del todo malo, me está dando a mí en la nariz que nos quieren dar un giro argumental y va a ir por ese camino. Y no me gusta, ¿vale? No me gusta, a lo mejor me equivoco. Pero si hacen eso no voy a estar del todo contento. Sea como sea, bueno, no queda otra que jugar y verlo. Así que vamos a empezar este tercer episodio, acompañadme al lío. Sea como sea, bueno, no queda otra que jugar. Bueno, venga, empezad a hacer jaleo ya. Ha sido como muy relajado este comienzo, ¿no? Los anteriores dos capítulos empezaba recién despierta. Y este tercer capítulo empieza directamente por la noche. La teoría del caos. Tengo algo que enseñarte. Nos vemos frente al campus. Chloe. Pues nada. Pues vamos a empezar, como siempre, a leer resúmenes. Bueno, decía, entonces escuché a Chloe pidiendo ayuda a gritos y casi me da algo. Bueno, esto es lo del tren, que eso, ¿esto lo vimos en el anterior? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Es donde empezó? Chloe. Otra vez. Chloe. Pero por si este diario alguna vez cae en las manos equivocadas, esta historia quedará como un secreto, ¿verdad? Un secreto de mejores amigas, listo. Cuando por fin acabó nuestra aventura matutina, Chloe me llevó de vuelta al campus, fue muy dulce conmigo y me dijo que había sido la mejor semana de su vida, a pesar de todo. Sus palabras me hicieron sentir increíble. Chloe está convencida de que nos vamos a comer el mundo, pero ¿y si no hubiera podido usar mi poder para sacarla de las vías? Creo que Chloe debería bajar sus expectativas, y yo también. Hablando de expectativas, David Maitzen me habló y no se portó como un gilipollas, para variar. Iba a cantarle las 40 por atizar a Chloe pensando que podría rebobinar si algo salía mal, y no lo noté muy arrepentido. Sé que Chloe lo provoca, pero eso no es excusa para pegarle a nadie y menos a un familiar. Pude ver que David lo siente y trata de acercarse a mí. Sé que vio cosas horribles en la guerra, pero no puedo confiar en él ni en su obsesión paranoica con la vigilancia, sobre todo por la forma en la que trata a Kate, como si fuera una delincuente. Reconozco que intentó hacer las paces conmigo, pero actúa como si todavía estuviera en la guerra. Pasó algo extraño, como si todo lo demás no lo fuera. Vi a Kate en una conversación acalorada con el señor Jefferson. Casi se fue corriendo llorando. Me gustaría haberle preguntado casualmente, ah, por cierto, ¿qué le pasa a Kate? Como si fuera a decírmelo. Sé que Kate trata a Jefferson como si fuera un apóstolo o algo por el estilo. ¿Qué pudo haberle dicho para que se pusiera tan mal? Justo cuando comenzaba a sentirme bien por mi relación con Chloe, me encontré con Nathan y Victoria sentados en mi escritorio en clase del señor Jefferson. Surrealista. Mira que son idiotas. Kate Mars casi se suicida. Todavía estoy temblando, pero tengo que escribir esto mientras pueda. Justo al comienzo de la clase del señor Jefferson, Kate fue a la azotea de la residencia de chicas y saltó. Todo el mundo se quedó mirando como si fuera un concierto en la azotea de Blackwell. La vi saltar, pero pude usar el poder para que volviera a la azotea. Lo intenté más fuerte que nunca y no sé cómo, pero pude detener el tiempo por completo. Llegué a la azotea, pero sentía como si la cabeza me fuera a estallar. Sabía que no iba a poder seguir rebominando el tiempo para salvar a Kate. Tenía que intentar convencerla sin ayuda. El vídeo y el acoso le causaron tanto daño que no iba a escucharme en absoluto. Uno ve estas situaciones en películas, un personaje tratando de convencer a otro de que no se suicide, pero vivirlo en persona es muy diferente. Le hablé de todo lo que pude y aún así, Kate casi salta. Aunque suena atópico, le dije cuánto la querían sus amigos y familia, aunque no todos lo demuestren. Y milagro, Kate bajó de la cornisa, viva. Casi me echó a llorar en sus brazos. Sé que no es cosa mía, aunque debo admitir que fue maravillosa la sensación de salir de la azotea caminando de la mano con Kate. Como decía, toda la escuela y la policía estaban mirando, casi en completo silencio. Luego escuché una voz que parecía la de Logan gritando, un aplauso para Max. Y todos comenzaron a aplaudir y a clamarme, surrealista. Los que antes me ignoraban o me trataban como el culo, de repente me adoran. Eso debe de ser lo más extraño que me ha pasado esta semana de locos. Ese momento me pregunté si Victoria estaría mirando y cómo se sentiría con todo esto. Casi que quería encontrarla, solo para reprocharle haber llevado a Kate al borde del suicidio. Qué movida tan cruel. Aunque para ser justa, Victoria no fue la única responsable. Nathan Prescott parecía haber desaparecido. Algo bueno probablemente. Después de todo eso, tuve que hablar con la policía y prestar declaración. Era muy raro hacer lo que había visto en tantas series policiales. Tuve que mentir cuando me preguntaron por los otros alumnos porque creo que la policía nunca va a averiguar lo que pasó. Sí, parece un trabajo de Super Max. Claro, me encanta cuando Chloe me llama así. Aunque no me sienta una heroína cotidiana por haber ayudado... A Kate. Dice el gameplay, me dice. Anda. Hola mamá. Anda el Ricky. Creo que solo debería sentirme agradecida porque Kate no haya saltado. Lo más extraño fue cuando todos los estudiantes y profesores nos rodearon a mí y a Kate y comenzaron a darnos palmaditas en la espalda y los hombros, como si fuéramos heroínas. No sabía bien cómo responder, teniendo en cuenta que Kate casi se tira de la azotea por culpa de todos ellos. Pero como dije antes, no puedo culpar a nadie y todavía no sé quién es el verdadero culpable. Lo mejor de todo fue que, aunque Kate seguía llorando y confundida, la vi sonreír cuando se dio cuenta de lo contentos que estaban todos de que siguiera con vida. Yo también sonreía. La policía y los paramédicos se abalanzaron, cubrieron a Kate con una manta y la llevaron a la ambulancia. No me agradecieron ni me miraron como si fuera una heroína. Supongo que están acostumbrados a salvar a la gente sin que les aplaudan. Pero, si soy sincera de verdad, fue increíble, como si hubiera recibido un abrazo de toda la escuela. Así que después de todo, tal vez Blackwell no esté tan mal. No basta con que Kate esté viva. Aunque no sea lo suficientemente egocéntrica como para atribuirme el mérito, el director Wells decidió someterme al tercer grado. En el momento, fue muy raro estar en su despacho con Nathan Prescott, David Maitsen y el señor Jefferson. Hablando serenamente acerca de los motivos por los que Kate casi se suicida, estaba tranquila, pero eufórica por dentro, reproduciendo en mi cabeza el momento en el que Kate vino hacia mí con una pizca de esperanza en su mirada. Parte de mí quería aplastar la cara de engreído de Nathan contra el escritorio porque sé que él tuvo mucho que ver con el intento de suicidio de Kate. Pensé hacerlo y luego rebobinar, pero sabía que ese sería el comienzo de una mala y peligrosa costumbre. Por suerte, el director Wells hizo lo correcto y expulsó a Nathan un par de días cuando le conté lo que había pasado en el baño. Debe de saber algo más sobre Nathan, porque de lo contrario dudo que le hubiera hecho eso a un Prescott. Es un mínimo de justicia para Kate. Habrá más, aunque sea lo último que haga, lo cual es bastante probable si no empiezo a tener cuidado. Tras el interrogatorio en la guarida del director, pasé un rato con Warren, así que pude sentir la hierba en los pies y contemplar las nubes esponjosas. Es un encanto. No dejaba de decirme lo orgulloso que estaba de que hubiera evitado que Kate saltara. No creo que lo haya hecho, pero debo admitir que te sientes mejor cuando te tratan como a una heroína que como a una perdedora cursi en la escuela. Le conté a Warren que algo siniestro está pasando en la Academia Blackwell. Rachel, Amber, Chloe y ahora Kate han sido víctimas. Y pronto yo. Si no dejo de jugar a los detectives, me hubiera gustado haber podido contarle a Warren lo de mi poder, pero no era el momento adecuado, aunque dudo que llegue ese momento. Para terminar el día de la mañana más surrealista posible, el cielo se oscureció y presenciamos un eclipse solar que no estaba anunciado en las noticias y en los sitios de astronomía. ¿Qué está pasando en Arcadia Bay? Bueno, pues ya está. Ya hemos llegado al máximo de... Joder, ha habido un montón de cosas, eh. A ver, nos ha faltado la foto de las probetas. A ver, las primeras, unos peces, una ardilla y una figura, parece ser de una chica. Y SMS, Warren... Hola, Max. Solo quería recordarte de nuevo lo increíble que estuviste hoy con Kate en la azotea. Te voy a hacer un traje de superheroína en la impresora 3D del laboratorio. ¿Qué te parece? Y te has ganado que te invite a cenar, además de nuestro viaje al planeta de los simios. Llámame. Gracias, Warren. Esta noche mi capa necesita descansar. A Nathan también lo han expulsado, así que ha sido un día redondo. Te llamo luego, ok. Número privado... Eh, puta, las feminazis serán exterminadas. ¡Ándate con ojo! Ahí también antes... Ah, pero será por la mañana, ¿no? Será mejor que cierres la bocaza, si sabes lo que te conviene. Mamá. Gracias por dejarme hablar, maravillas, de nuestra heroína de Blackwell. Hecho de menos tu voz. Estamos muy orgullosos. Así que aprovecha este momento. Avísanos si quieres venir a tomarte un pequeño descanso. Sí, te queremos, Maxin. Bueno, claro, pero por lo que hemos visto, también ha estado escribiendo por ahí arriba. ¿No? Max, por favor, llámanos en cuanto puedas. Estamos tan orgullosos de que hayas salvado a esa chica y queremos saber cómo estás. Te queremos. Chloe. Eh... ¿Qué sería? Joder, es que... Estas han hablado un montón, ¿eh? A ver. Sería aquí. Que les den fugate conmigo, si lo habíamos visto. Vale. Siento lo de Kate, espero que esté bien. Este clip se me da escalofríos. Vamos a descubrir qué está pasando juntas. Ey, Supermax, ¿cómo anda la heroína de Blackwell? La heroína todavía está temblando y hasta dice que expulsaran a Nathan Prescott. Eres lo más. Pero nada de emoticonos. Mira, está pasando algo raro y siniestro en Blackwell. Tenemos que unir las piezas juntas, guay. Tengo algo que enseñarte. Nos vemos frente al campus. Mueve el culo ahora. Vale. No sé. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Dice, a ver, al menos no mencionan mi nombre por ahora. Estudiante de Blackwell intenta suicidarse en el campus. En el día de hoy, una alumna de la prestigiosa Academia Blackwell casi salta desde la azotea de una residencia del campus. La mayoría de los alumnos y profesores fueron testigos del horrible incidente. Las autoridades confirmaron que la alumna, Kate Mavs, de 18 años, estaba pasando por un momento difícil. Pero por el momento no hay mucha información. Muchos móviles grabaron el trágico suceso en el que una alumna no identificada logra disuadir a la víctima de que salte. Haga clic aquí para ver las grabaciones. Bueno, por eso ya es nuevo, ¿no? A ver. Este es el Facebook, ¿no? De Kate Berber y Max. Taylor dice, espero que te mejores pronto. Estás en nuestros corazones. Otro dice, te envío mucho amor. Pienso en ti. Te adoramos. Todos estamos contigo. Espero que te sientas mejor. Uno da un salmo de Jehová o no sé qué. Otro dice, los pies grandes de Blackwell prometemos no sé qué. El tiempo es una ilusión. Te has hecho que me sintiera orgulloso de estar en Blackwell. Bravo, Max. Bravo. Eres una chica dura. Poder de Max. Épico. Verte bajar de esta azotea con Kate fue lo más maravilloso que he visto en mi vida. Gracias. Vaya manera de llegar a los titulares, Max. Eres una heroína, Max. Gracias. Bueno, bueno, bueno. ¿La he ahogado? Yo pensaba que lo importante era regarla. Pues nada, pues nos hemos cargado la plantita. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y este conejito es el conejo de Kate, ¿no? Vamos a alimentarla. A ver si le voy a hacer como con la planta. Y me la voy a cargar. No sé. A ver qué más cositas hay por aquí. Espejo. Mirad. Patatín, patatán. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Vale. La mierda esa. Pues ya está, ¿no? Creo que no hay mucho más que hacer. Pues nada, vámonos. Anda, alguien tiene la puerta abierta. Ok, esto es scary dark. Dejad que haya... Han precintado... No sé qué pone. Este que se ve muy borroso. Han precintado la puerta de... De Kate, ¿no? Por lo que veo. ¿De verdad necesitan esa mierda en la puerta? Kate está todavía vivo. ¡Todo hipócrita! Cuanto hipócrita. O sea, sé, claro. A ver... ¿Qué le pasa aquí a la amiga? Que pone... Rezando... Esperando por qué ir, ¿no? Hola, Dana. Vamos a ver tu portátil, lo primero. Ah, Trevor es una hermana. Buena para Dana. Dice... A ver, de Trevor para Dana. Hola, Dana. Llevo todo el día pensando en ti y sé lo horrible que fue ver que Kate casi salta de la azotea hoy. Me alegra que Max se abalanzara como una super heroína. No se me ocurre nada profundo ni inteligente que decir. Solo quiero que sepas que eres una buena amiga con ella. Ojalá Kate hubiera tenido más amigas como tú. Siempre has sido buena conmigo cuando todo lo demás está jodido. Quiero que sepas que siempre tendrás un amigo aquí. Te echo de menos, Trev. Y de Dana para Trevor. Muchas gracias por pensar en mí. No puedo quitarme la imagen de Kate en esa azotea y siento que debería haber hecho más para ayudarla. Max hizo más que nadie para salvar a Kate y ni siquiera creo que sean íntimas. Estoy deseando verte mañana. Dana, eres tan bueno conmigo como piensas que yo lo soy contigo. Soñaré contigo esta noche. O vale. Si Dana ha hablado con Juliette sobre esto, ella esperará que no lo lo hiciera. Voy a ver aquí qué pone. De Juliette para Dana. Dana, espero que estés bien después de lo de hoy. No quiero molestarte. Pero estoy escribiendo un artículo acerca de Kate para el periódico y quisiera saber si podrías responder algunas preguntas breves. Parece que no hay suficientes respuestas. Hablamos cuando te venga bien, ¿vale? Espero que estés bien. Saludo Juliette. De Dana para Juliette. Dice, hola Juliette. Sé que quieres saber más sobre Kate, pero todavía estoy conmocionada por lo de hoy. No creo que obtengas muchas respuestas tan pronto después de lo que ocurrió hoy. Tal vez sea mejor esperar a que todo pase por ahora. Besos, Dana. ¿Qué más tenemos por aquí? Bola de papel. Dara, esto no es lo mío, pero pensé que debía escribirte para que no me odies de por vida. Sé que me hago el machito cuando estoy con gente, pero de verdad que contigo no fingí ni no te merezco. Ya viste como me acordé. Si necesitas pasta, avísame. Un beso, Logan. Vale, esto fue lo del aborto. Eso ya lo habíamos visto. Venga, a ver qué nos dice la chica. Eh, todos somos responsables. ¿Qué cojones? ¿Dónde estaban todos? Y no le ha gustado que dijera eso. Pues que te jodan, sí, soy mejor persona que tú. Y... Si no te gusta, pues sé tu mejor persona y ya está. Todos con cositas de Kate, ¿no? De ponte buena, bla, 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 bla. Y un montón de polladas similares. Bueno, no me voy a sentar ahora. Vamos a echar un vistazo rápido por aquí. A lo mejor puedo encontrar... Algo para hacerle la foto. Caja de herramientas. Si está abierto es porque voy a tener que venir a recoger algo. Pero seguro. Pero seguro, seguro... A ver qué es esto. No sé yo si le interesa la moda o ver a la mozuela. Mira, ahí está la ardilla. Hasta la puedo hacer la foto, ¿verdad? Se me ha escapado. A ver... A ver... Max... Que sí, que ya voy pesada. ¿La puedo hacer la foto o no le puedo hacer la foto? Joder, pues se ha ido. Yo sé que tengo que hacerle una foto a la ardilla. Pues me parece que no le voy a poder hacer la foto. Porque no me está dando la opción. La ardilla se ha quedado ahí. Estaba en el banco. He intentado acercarme para hacérsela y ha salido corriendo. A ver, me voy a sentar. A ver si aquí sentada... Está ahí apartada la ardilla. ¿Ya no? Pues nada, me levanto. Pues nada, ardilla, no te haré la foto. ¿Qué le vamos a hacer? Un logro que no conseguiré. Oh, Mark, Mark, Mark. ¿Nos acercamos? ¿Nos acercamos? ¿Nos acercamos? Blackwell almost lost another student. Wish Kate Marsh would just skip town. Bueno, la verdad es que muchas veces se intenta culpar al colegio de responsabilidades que tienen los propios padres, pero vamos. Pero en este caso yo creo que Blackwell tiene mucha responsabilidad. Venga. Que está claro que algo hay que hacer. Que si no, nos dejarían entrar aquí. Mirar. Nada por aquí. La caja de herramientas otra vez. Tercas y tornillos. No puede ser, de verdad. Vaya, pues yo pensaba que... Vaya, pues yo pensaba que... ¿Qué dices? Genial, me has visto. Ah, vale, mira, va a ser la que pudo rovinar para hacerle la foto a la ardilla. Claro. Venga. Eh, foto, foto. Joder, que no me sale la foto, tío. Ahora, por fin. Por fin. Por fin le he hecho la foto. Vamos, que me haya quedado ya ahí con las ganas. Lente de precisión. Vale, ahora que está dado a la vuelta. Intentando cerrar. Pues mira que bien. ¡Ja! Pues yo pensaba que en ese cuarto teníamos que hacer algo. A ver. Por cierto. Que quiero ver que otras cosas hay que hacer fotos. No sé, hay una figura ahí como de una pistola. Es que es como una figura de una mujer sosteniendo una pistola. ¿Sí? ¿Ya? ¿Entendiste? ¿Boo-ya? Como yo soy un gos de gos de gos de gos. Más como un gos de gos de gos de gos de gos. Hey, Chloe. Yo no tenía exactamente el mejor día de que trataba de mantener mi amigo de despediría de la pared. No creo que necesito que me pranka hoy, ¿vale? Perdón. Pero las que las piernas absolutamente las piernas hicieron salvar tu amigo. Kate salvó herself. No podía ni usar mi poder. Mi cabeza se sentía como si estaba siendo derrotada. Teoría del Y sobre Kate Por una cosa, hay demasiado coincidencia entre las personas alrededor de Kate y Rachel Como Step Prick y Nathan Prescott No solo ellos Pasándolo en grande Viva Vamos a hacer viva, ¿no? Viva, tengo que pensar en eso, Chloe Su espíritu es tan poderoso aquí Quizás demasiado poder Max, tenemos que encontrar a Rachel Tenemos que encontrar a Rachel Tenemos que, yo prometo que nos vamos Como dijiste, es hora de comenzar a buscar las claves Ahora dime, ¿cuál es tu secreto? Bueno, y vale, ¿qué vas a hacer con las llaves? Pues vais a investigar dentro de la escuela, ¿no? ¿Qué hija de puta? ¿Qué? Bueno, ¿cómo se afecta el conteste de los heros todos los días? No, no El conteste aún es un gol Y todavía tengo que elegir el ganador para representar la mejor Blackwell Tengo todas las fotos Excepto una de Max Te daré una previsión de una palabra Unas palabras de la foto de Max ¿Qué? ¿Qué? Eso podría ser divertido, ¿no te crees? Voy a pensar que no te lo dijiste nada. Podría ser que te diga. O sea, podría ser que te diga a la gente que te ofreces a elegir mi foto por favor o algo. Como favor a tu futuro, también voy a ignorar esa amenaza. Esta conversación está oficialmente sobre la señora Chase. Te sugiero que vuelvas a la mañana. Espera, yo solo... ¿Me jodas? Joder, qué cabrona, macho. Qué bicharraca es. Es tan estúpida. Solo cuando pienso que Victoria no puede conseguir nada más mal. La mierda está a ser real en Blackwell. Vamos a ver. Qué cabrona la victoria, eh. Qué bicharraco. Qué personaje. Chloe, el maestro. Sabes. No. 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 A ver, estimada señorita Michelle Grant, como jefe de seguridad de la Academia Blackwell es mi deber y responsabilidad asegurarme de que se tomen todas las precauciones en cuanto a la protección del alumnado. Soy consciente de que no soy popular entre el cuerpo docente ni el alumnado, pero garantizar su seguridad es mi deber principal. Desde que asumí el puesto de jefe de seguridad, mis estadísticas hablan por sí mismas. Como un descenso del 15,4% de las actividades delictivas del campus, respeto su posición como profesora de ciencias, pero ha demonizado injustamente mis planes de instalar un sistema de vigilancia con una petición cobarde. Espero que reconsidere su petición y las implicaciones que conlleva el hecho de no equipar a la Academia Blackwell con lo último en seguridad privada. Vale, de estas horas esa carta, ¿no? A ver, ¿qué más hay por aquí? Pues sí, es una gorra horrible. Estoy de acuerdo con ello. Venga, Chloe. ¿Quieres abrir? ¿Qué? Bueno, ¿y tú crees que la vamos a encontrar, la llave? A ver, cajón, cajón, cajón. En estos cajones no va a estar la llave. Ni en las portallaves hay tampoco, ni en este cajón, ni en este cajón. Yo, si guardara una llave, ¿dónde la guardaría? Es que ahí en las portallaves no tiene ningún sentido. A ver, ¿esto de aquí qué es? ¿Ese cuaderno? Al final la va a abrir antes de que llegue yo, ya verás. Las ardillas comen nueces, entonces Samuel... Pues nada, bueno, vamos a abrir estos cajones. Ahora mismo tampoco sé dónde buscar. A ver... Desolación, dice... Está claro que tienen que estar las llaves por algún lado. Yo creo que sí, vamos. Venga, a ver, estos cajones, es que es imposible que estén aquí. Exactamente, si es que son archivadores. No me va a dejar rebobinar, además. En cuanto la otra abra, no me va a dejar rebobinar. Ya, lo estaba viendo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, 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 no. Quédate. Necesitamos tu asesor. Solo en las instrucciones de texto, ahora. Sí, todavía estoy en el cajetín de llaves con vosotros en el drive-in. Gracias por la esperanza. No hemos mirado en el cajetín de llaves, pero no tendría sentido. ¡No, no, no! No puedo mirar aquí. No puedo mirar aquí. No puedo mirar aquí. Ah, sí, puedo seguir buscando las llaves. No puedo mirar aquí. No puedo mirar aquí. Ahora, pero es evidente que ahí no iban a estar las llaves. ¿Azúcar? Ah, vale. Parece ser que tengo que coger azúcar. Es que no he mirado el SMS. A ver. Todo el mundo sabe eso. De verdad, hay que intentarlo. Intentarlo es la palabra clave. Bueno, a ver. Preguntas, azúcar, una lata de refresco, cinta, clorato, de sodio. Vamos a hacer una bomba, tío. ¿No? Pues nada. Vayámonos de parranda. Bueno, espera. Creo que en el cajón había cinta. Así que vamos a mirar. Ah, pero ya no me deja abrir los cajones. Me había parecido que había cinta, ¿eh? De verdad. Pues... A lo mejor aquí hay una lata, ¿no? ¿Ah, no? Pensaba, digo, lo mismo, ahí hay una lata. A ver, en esta otra papelera. Nada, chicos. Una máquina espectacular. Nada. A ver, en esta papelera. Nada, chicos. Una máquina expendedora. Voy a tener que usarla, ¿no? Bien. You're halfway home, Max. A ver, ¿qué dice Warren. ¿Sigues ahí? ¿Has explotado, Max? Estoy aquí. No he explotado aún. Tengo que concentrarme. Hablamos. Vamos a ver. ¿De verdad quieres reventar la puerta? ¿Hacerla explotar? ¿Estás tonta? Madre mía. Libro de ciencias. Mirar. Pues nada, sí. Tenemos que buscar un herbicida, ¿no? Vale, pues mira, pues de aquí, ¿no? Todos duermen. Odio despertarlos, pero quiero hacerles una foto. Sí, sí, pues despiértales y vamos a hacerles una foto. Claro. Venga, foto. En el siguiente momento en el que se guarda el juego, lo dejo ya, ¿eh? Que llevamos ya un montón de rato. A ver, ahora a dormir. A ver, aquí, ¿qué hay? Seguro que se le cae, ¿no? Y el ingrediente que falta es... A ver, ¿cuál era el ingrediente que falta? Que se me está echando ya el tiempo encima. Cinta. Joder. Pues eso no debería ser difícil de encontrar, hostia. A ver, ¿dónde coño encuentro yo, Cinta? Química práctica. Química práctica. Warren, notable bajo. ¿Dónde puede haber aquí, Cinta? Es que como está oscuro y hay tantos recovecos... No lo quiero dejar... No lo quiero pasar por alto. Nunca he dicho que eran grandes, trol. Pues no sé. A lo mejor en otro sitio. Ya se me está echando el tiempo encima. ¡Me cago en la leche! Venga. Y este también es el laboratorio, ¿verdad? Sí. Ah, puedo hacerle foto al... Al esqueleto. Con el cigarrillo. ¡Je! Aquí, cada vez que haces una foto, te saltan un par de logros, ¿eh? Pues nada, entrar aquí. Fotos del concurso. Oh, Kate. Todavía cuando estés triste, intentas ver el bien en el mundo. Daniel es un mejor ilustrator que un fotógrafo. Dice Magdoria. Eso es muy suena. ¿Cómo puedo odiar a alguien que se envía así? Pues nada. A ver. Me siento pesada incluso mirando el trabajo de Nathan. Pero él tiene algún estilo. Por aquí tiene que estar en la puta cinta aislante, macho. Se me está pasando ya el tiempo, como siempre. Por fin. Ya las tenemos todas. Vale, pues ya está. Ya se ha grabado, así que chicos, chicas, colegas, que nos pasamos de tiempo, lo dejamos ya en el próximo vídeo, pues haremos el petardazo que reventará la puerta y que nos meterá en un gran lío. Seguro que sí. Venga, hasta la otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!